La Unión Cristiano-Demócrata CDU de la canciller Angela Merkel respira aliviada tras los comicios celebrados este domingo en el Estado Federado de Sajonian Halt. Se ha impuesto con gran ventaja la ultraderechista alternativa para Alemania AFD y además ha aumentado en votos. Este triunfo antes de la gran cita electoral del 26 de septiembre que dará comienzo a la era post-Merkel supone un importante impulso para los conservadores. El alivio es grande y la alegría también, dijo tras el triunfo el primer ministro de Sajonian, Halt Reiner Hasselhoff, dispuesto a encabezar su tercera y última legislatura. La CDU obtuvo así el 35,8% de los votos, seguidos a gran distancia por la AFD con el 23,1%, mientras que la izquierda sumó el 10,9% y los socialdemócratas el 8%. Traducido en escaños, la CDU suma 33%, la AFD 21%, la izquierda 10%, el Partido Socialdemócrata 7% y los verdes 6 escaños, entre otros. La participación en estos comicios se sitúa, según datos provisionales, en el 47,8% frente el 61,1% de los anteriores comicios de 2016.